Y para iniciar a resolver problemas, problemas muy básicos, pero para uno que recién está empezando a resolver este tipo de problemas, obviamente que a veces se le dificulta ir a las palabras, hay que leerlo bien nada más. Así, mis peques, mira, dice el menor de tres hermanos, son tres hermanos, vamos a poner aquí, aquí está el primero, el segundo, el tercero, el menor de todito sería el tercero, este es el mayor, el del medio y el menor. Este tercer hermano que es el menor de todito tiene, dice, diez años, esto está en años por si acaso, el menor de tres hermanos tiene diez años y dice que existe una diferencia de tres años entre cada uno, o sea, cada uno se lleva con tres años. Si este tiene diez años, el otro tiene tres años más porque es su mayor, o sea, diez más tres, ¿cuánto sería diez más tres? Trece años tendría el del medio, trece años. Ahora, ¿cuánto tendría el hermano mayor? Cada uno se lleva con tres años, entonces, si este es el del medio, tiene trece años, le sumas tres años más, ¿cuánto te da? Dieciséis años. Entonces, el mayor tiene dieciséis años, el del medio, trece, y el menor, diez. Y así da lo que nos dice el problema, que el menor tiene diez años y los otros, la diferencia entre ellos es de tres años, ¿no? Entre cada uno de ellos. La pregunta es, ¿cuál es la suma de las tres edades? O sea, tenés que sumar dieciséis más trece y más diez. Podés hacer una suma vertical o una suma horizontal, la que mejor lo domines. Seis más tres, nueve, más cero, nueve. Uno más uno, más uno, tres. La suma de las edades da treinta y nueve años. Y esa es la respuesta para este problema.